El amor Es paciente y benigno El amor Nunca busca lo suyo El amor Nunca se envanece El amor Nunca deja de ser El amor No hace nada indebido El amor No sabe guardar el go El amor No se irrita por nada El amor Todo lo sabe sufrir El amor El amor El amor Nada soy si no tengo amor Y aunque tenga la fe y la esperanza Necesito el amor que es mayor El amor El amor El amor Nada soy si no tengo amor Si no sé cómo amar Si no sé perdonar Es que yo necesito el amor Si no sabes amar Si no sabes perdonar Es que tú necesitas amor El amor El amor Nunca ignora al caído El amor El amor No echa el dolor Al olvido El amor Lo da todo por nada El amor El amor Es la razón de vivir El amor El amor El amor El amor Nada soy si no tengo amor Y aunque tenga la fe y la esperanza Necesito el amor Que es mayor El amor El amor El amor Nada soy si no tengo amor Si no sé cómo amar Si no sé perdonar Es que yo necesito el amor El amor El amor El amor El amor El amor Nada soy si no tengo amor Y aunque tenga la fe y la esperanza Necesito el amor que es mayor El amor El amor El amor Nada soy si no tengo amor Si no sé cómo amar Si no sé perdonar Es que yo necesito el amor Si no sabes amar Si no sabes perdonar Es que tú necesitas amor El amor Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Nunca me dejes solo Camina conmigo 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 Cuando mi fe no alcance, hará creer que estás allí. Y cuando mi enemigo me quiera destruir, no me dejes caer Jesús. Camina conmigo, camina conmigo Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo. Camina conmigo, camina conmigo Jesús, camina conmigo. Camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Camina conmigo, 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 camina conmigo.